He volado en la clase turista Premium. ¡Qué diferencia! Por poco más he podido disfrutar de más espacio y mayor comodidad. He descansado mejor y el viaje a México se me ha pasado volando. Hay una forma de volar que posiblemente no conozcas todavía. Bienvenido a la clase turista Premium.